La Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo calendario escolar que tendrá 190 días efectivos de clase, el cual inició este 26 de agosto y concluirá el 6 de julio de 2020 para todas las escuelas públicas y privadas de educación básica. El secretario Esteban Moctezuma explicó que con los tres calendarios que existían, muchos días se utilizaban para actividades de índole administrativo, por lo que ahora solo habrá 13 días de consejos técnicos escolares y no necesariamente serán el último viernes de cada mes. Serán cinco los puentes de días festivos y en cuatro de ellos se suman los días de consejo técnico escolar. En cuanto a vacaciones en invierno, iniciarán el 23 de diciembre al 7 de enero, en Semana Santa serán del 6 al 17 de abril, mientras que el receso de fin de ciclo escolar será del 11 al 31 de julio. Pese a que ya se aprobó la nueva reforma educativa, el funcionario aseguró que el nuevo modelo estará listo hasta el ciclo escolar 2021-2022. Para conocer más detalles, visita la página de www.cep.gov.mx. www.cep.gov.mx.